Hola, mi niña, muéstrame tu pensamiento Dentro de esa cabeza yo sé que hay un universo Mira, mi niña, todo lo que yo te ofrezco Una canción bonita y un amor sincero No prometo ni te pido nada más Quédate, mujer, conmigo Tu sonrisa, nuestro amor y nuestra paz Seré tu mejor amigo Seré tu mejor amigo Mira, mi niña Vamos a vivir un sueño Yo quiero tu sonrisa Brillando todo el tiempo Eres tan linda Como una flor del campo Mira, mi niña Yo te amo No prometo ni te pido nada más Quédate, mujer, conmigo Tu sonrisa, nuestro amor y nuestra paz Seré tu mejor amigo Seré tu mejor amigo Seré tu mejor amigo A la flor del campo Sueño, suena, 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 suena La flor de la paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!